Los usuarios señalan a algunos conductores de autobuses mixtos de quedarse con el cambio cuando pagan con tres córdobas o con una moneda de a cinco córdobas. Pero esta violación a la tarifa de transporte también se da con el uso de las tarjetas TUC. Si se quedan con los 50 centavos es porque quieren ganar más y se aprovechan de eso. O sea, los buseros a veces uno no piensa que esos 50 centavos a uno les sirve para pagar otro bus. Debería de consentizar a los buseros. Si son trabajadores tienen que ser honrados. Alguna gente de esos cinco reales lo utiliza para otro pasaje y ya no teniendo eso no te van a dejar subir. ¿Vemos que el MTI debe regular la conducta de estos conductores o sancionar? Sí, sancionar. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Sí, incluso en las tarjetas TUC también te cobran tres córdobas y tal vez tenés los completos y no podés entrar. Así me ha pasado una vez porque tenía dos 50 y cuando me metí ahí me dijo que no y me subió a otro bus y sí tenía los dos 50. O sea, te cobran tres pesos más. Marvin Pomares, director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor, asegura que este tipo de denuncias de los usuarios de transporte público son constantes en dicha organización, quien reconoce que el ente regulador y los dueños de cooperativas han visto de lejos las denuncias de los usuarios. El Intranma, que es el ente regulador que tiene que velar esto, prácticamente tiene que hablar con todas las cooperativas para evitar estar golpeando más a los usuarios del transporte. Porque hay veces no son solamente 50 centavos, hay veces da una moneda de 5 córdobas y no te dan el vuelto. ¿Me entiendes? Cuando te montan por detrás no te dan el vuelto. Ya se lo doy, ya se lo doy y nunca le dan el vuelto de 5 córdobas. Entonces nosotros creemos que esta modalidad, pues lógicamente tiene que ordenarse ya. Pero otra situación que contribuye a que esta problemática persista es la apatía o indiferencia que muestran muchos usuarios a este cobro ilegal. Bueno, es que eso depende de uno también, amor, porque si vos le das lo completo o si vos le das tu moneda y ni pasas de paso, no tienen culpa a ellos. ¿Pero si no le devuelven el vuelto? No, no hay problema. ¿Entonces usted regalaría los 50 centavos? No, o sea, no hay cosas del otro mundo. Pero yo no peleo por eso, hay que lo dejar. ¿Para qué? Ahí le queda a él. ¿Usted cree que sí que es correcto que no le devuelvan? No, no, no es correcto. Pero hay gente que pelea, pues, pero yo no peleo por eso. Gualquiria Chavarría, NotiVoz. Gracias. Gracias. Gracias.